Una tertulia uvetense que simplemente busca el uvetencismo local desde el afán meramente de la discusión sosegada, una discusión sin estridencias preferiblemente. Hoy, muy buenas tardes, buenas noches, si nos ven a través de la televisión uvetense de 10 Televisión, vamos a hablar del cierre de la concreción ya de las candidaturas electorales que van a optar a ocupar los 21 asientos de la Corporación Municipal Uvetense tras los comicios del domingo 24 de mayo. Son siete finalmente, cinco las formaciones que tienen representación en la Corporación Municipal Uvetense, siete las que concurren de manera oficial, porque a las cinco conocidas se sumaban en las últimas horas Podemos, ya saben, en los comicios locales, a través de la fórmula de la agrupación electoral V da Quiere y Ciudadanos, el partido de Albert Rivera, los naranjitos de esa opción emergente que parece que en las últimas encuestas y sondeos demoscópicos se impone como una fuerza claramente vencedora y que está poco a poco erosionando la estabilidad en el centro, derecha y en la derecha españolas del Partido Popular. Un mes y unas horas para esas elecciones municipales del 24 de mayo, confirmados, ya saben, el PP gobernante con el alcalde José Robles a la cabeza y una amplia renovación en su candidatura, siguen Virginia Ruiz, Jiménez Soria y Fernando Navas y el resto es nuevo, aunque predomine la gente del partido y los que vuelven, dos al menos, del círculo de influencia de IPDU. El PSOE de Tony Olivares también renueva ampliamente su candidatura con gente de dentro, siguen Javier Gámez, el 2 y Jerónimo García, el 4 y el resto, cantera familiar con Carmen García y Natalia Pérez en los primeros puestos, la vuelta de Elena Rodríguez, además del ex vicepresidente de Comercio de Alciser, José Luis Madueño. La iniciativa popular uvetense de Luis Aleiva ya no tiene pizarristas en su candidatura, ni Higueras ni Expiración Villalba, que volvieron al redil del PP de Pepe Robles u otros como Ramón Martínez Arias, que también colaboró, por ejemplo, en estas últimas elecciones andaluzas como interventor con el Partido Popular. Su renovación, la de IPDU, es uvetensismo tradicionalista puro, con dos activos representantes del mundo de la cultura local en tercer y cuarto puestos, Francisco Javier Ruiz, de Úbeda por la Cultura, y la muy conocida actriz, aficionada de tirzos y caretas, Josefina Latorre, en el puesto número tres, respectivamente. El cuarto, Clara Almanza, fue militante del PP hasta días antes de presentar la lista IPDU. Izquierda Unida confía en su último cabeza de lista, Diego de la Cruz Martínez, sigue mandando Luis Fernández, que va de tres, y delante se sitúa la joven Teresa Moreno y otra joven en el cuarto lugar, Ana Navidad. Pero, como decíamos, lo del 24 de mayo en Úbeda no es cosa de cinco, sino de siete. En las últimas horas, Podemos, a través de la fórmula de agrupación electoral, Úbeda quiere, confirmó 612 avales, y por lo tanto, su concurrencia a los comicios locales con José Montoro, conductor de vehículos sanitarios, en primer lugar. En las recientes andaluzas, fueron terceros en Úbeda, con más de 2.600 votos. El séptimo en Discordia es Ciudadanos, también lo comentábamos, formación emergente. Cuarto en Úbeda, en las andaluzas, los Naranjitos de Albert Rivera, obtuvieron el 22 de marzo 1.471 votos en Úbeda. Encabeza un exmilitante del PP, José Javier Pérez Caballero. Cosa, por tanto, de siete. Vamos a hacer un análisis con cinco de los habituales contertulios de esta casa. Santiago Muñoz, buenas tardes. Buenas tardes. José María García, muy buenas. Hola, buenas tardes. Juan Pérez, bienvenido. Buenas tardes. José Manuel Ortega, ¿qué tal? Buenas tardes. Y don Luis Juan, bienvenido. A bote pronto. ¿Cómo lo ves, Luis? ¿Cómo ves esta configuración? Llegamos a tener, hace cuatro años, nueve candidaturas. Eso es por ahí de empezar, sí. UPyD no se ha presentado, tampoco se ha presentado el Sain, el movimiento cultural cristiano, ciudad habitable, bueno, de alguna manera, aquel discurso diferente, ahora es bastante más ambicioso y está en el entorno del círculo de Podemos y lo demás lo que ya conocíamos. Sí, pues era una corporación plural, cinco formaciones de nueve tuvieron representación y esta vez tengo el pálpito que de las siete es posible que todas toquen balón, es decir, que muy probablemente, viendo que ya el mito de las dos formaciones mayoritarias, seguidas muy de lejos por el resto, ha quedado ya superado, se ha visto en la europea, y aunque no haya una traslación literal de votos, pero sí hay un recuerdo muy inmediato. ¿Y qué es lo que más te ha llamado la atención de esta configuración de listas? Bueno... ¿En sentido positivo o en sentido negativo? Sí, en cuanto al partido mayoritario, ya se sabe que ahí el carácter presidencialista que tiene marca la pauta en cuanto a la manera de designar las candidaturas, no es una cuestión de primaria, ni métodos asamblearios, ni nada por el estilo, entonces pues ha sido un gesto de voluntad política del alcalde saliente, y bueno, él ha nombrado con figura surista, restándole a la otra alternativa del voto conservador, que pienso que sigue teniendo mucha potencia, y que en ese aspecto sí le va a restar mucho más que pudo ser en el 2011, donde el tsunami azul repercutía en todos los ámbitos, autonómicas, generales y por supuesto locales. En aquella ocasión que estaba escindido el Partido Popular, era un experimento nuevo IPDU, y en cambio ya ahora ha consolidado, tiene un bagaje más que sobrado, y no son caras desconocidas, y va a ser un polo fortísimo de atracción para un sector del voto, que siendo conservador y no optando por otras alternativas, desde luego no votaría Robles ni... O sea, ¿tú crees que tanto IPDU como Ciudadanos les van a restar votos al Partido Popular? Sí, porque además el Partido Popular lo veo errático en cuanto a la estrategia que se traza hacia Ciudadanos, desde esos plantos despectivos que utilizan personajes de la talla de Floriano, en fin, haciéndose el torpe, como que no sabe ponerle nombre, y sobre todo resaltar el carácter catalanista, que en absoluto es el españolismo, si acaso el movimiento españolista en Cataluña, más bien lo que puede, y un tipo de derecha, pues en ese aspecto es mucho más evolucionada, y además que recoge lógicamente con ese crecimiento exponencial que ha tenido. Entonces va a tener que ir perfilando hasta última hora qué hacer ante el asombro con el que creo que se va a encontrar a la vuelta de un mes. Y a la izquierda, PSOE de Antonio Olivares con izquierda unidad de Diego de la Cruz y también esta agrupación electoral de Úbeda quiere. Pues eso es que las formaciones de Nuevo Cuño, el hecho de que podemos sacar a 2.648 votos, de alguna manera se tiene que notar, independientemente de que sea más o menos atractiva la lista, tenga más o menos aparato para entendernos, estructura organizada, o haya tenido que, a través de una agrupación de electores, formar su presencia política en estas elecciones. Entonces sospecho que respecto a la labor de Izquierda Unida fácil que aquilate sus dos representantes porque ha sido una labor, en fin, con mucha presencia en estos cuatro años y el Partido Socialista, pues bueno, está por ver. Como no se sabe hasta qué punto pueden tener el rescoldo o onda del resultado de situaciones anteriores, pero era una fuerza emergente en este caso. Respecto a las municipales del año 2011, fueron 5.400 votos, un Partido Popular con 6.200, ahora al revés. Perdían en torno a 800.000 votos uno y otro y esa situación se ha consolidado. Digamos que todos van a copiar un poco del demérito de los otros. O sea, esas circunstancias creo que se van a dar y sobre todo los grandes paganos pueden ser las dos formaciones mayoritarias. ¿Tú crees que Izquierda Unida mantendrá los dos que tiene y el Partido Andalucista también el concejal? Creo que sí. El Partido Andalucista es el factor principal. Vemos que oscila siempre un número de votos muy bajo cuando se trata de convocatorias de carácter general o autonómico, pero incluso la propaganda de pre-campaña que ha hecho Paco Mendieta ha sido resaltando fundamentalmente ese rasgo. O sea, el recuerdo que lleva en la corporación, pues, desde yo creo que... 18 años. Sí, voy a decir, no desde el 79, pero un poquito después. Y entonces, ese imán que atrae el voto andalucista, creo que todavía tiene esa virtualidad que pueda reunirlo. Pues ya son 19, Juan. Son 19 porque entró en el 96. Quiero recordar que fue en el 97, pero vamos. Bueno, a lo mejor fue en el 97. Yo lo entrevisté hace muy poco y me dijo que justo cuando llevaba un año... Aurelio estuvo casi la mitad de la corporación. Bueno. Casi. Él dijo un año o poco más. Sí, bueno, ya está. Bueno, tampoco lo mismo. Tu opinión sobre cómo han configurado los siete partidos sus alternativas nominativas. Tú conoces a muchos de ellos. ¿Qué te ha llamado más la atención? En fin, hay gente de la cultura, como el fichaje. Siempre nos fijamos mucho en los números dos de los partidos. Porque el PSOE, por ejemplo, que fue el primero en dar pistas, pues el hecho de que Toni siguiera confiando en Javier Gámez y que no en el tema de su rival en primarias o frustrado rival de primarias, Juan Cuadra, que no se integrara en la candidatura. En el PP, pues que haya tocado a unos y a otros y finalmente sea alguien de casa, de la Junta Directiva, Gerardo, quien esté. En IPDU, que finalmente también después de tocar a alguna gente, se habló de un par de empresarios, pues apostase por Javier Ruiz, que era un nombre que había sonado desde el principio. En fin, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Pues yo, principalmente, los dos partidos mayoritarios, creo que han terminado conformando unas listas como los equipos de fútbol que llegan con muchos sancionados al partido clave. Y han tenido que tirar de lo que había en el banquillo. Pero incluso el banquillo no encontraba ya tenía que tirar de cantera. De segundo equipo. Exactamente. Y, por ejemplo, el caso que comentas que lo quiten la lista es bastante completa de nombres y de hombres. UGDA quiere, pues, es su ámbito y es lo que... los que han estado rodeando los de siempre. Pero vamos, las dos primeras, las dos formaciones, tanto el B como el PSOE, le veo eso. Le veo... Creo que no son carteles arrematados. No son tres primeros espadas los 21 y más los tres suplentes. Y Ciudadanos de José Javier Pérez Caballero va a tener a favor, evidentemente, que van a favor de Corriente, ¿no? Van a favor de Corriente, pero yo es que creo que... Yo soy de los que creo que no es extrapolable lo que está pasando en el nacional, lo que va a pasar aquí en las locales, con Ciudadanos. Sobre todo porque creo que difiere mucho el pueblo de las grandes capitales, el voto de las grandes capitales al voto de pueblo. El voto de pueblo, pues, PP y PSOE, si la lista del PP fuera encabezada por Tony Olivares con las que lleva y la lista del PSOE encabezada por PP Robles con los que lleva, tendrían los cuatro concejales seguros. Independientemente de que siempre se ayudara, porque tienen un núcleo de votantes que están votando un logotipo. Además, les da igual el programa que lleven, les da igual lo que vayan a hacer. El problema que creo que se van a encontrar los dos partidos dominantes es los indecisos del resto de concejales que lo más probable es que tienen a la otra alternativa. Pero la otra alternativa, pues, la que sí va a extrapolar los votos de nivel nacional que UBEDA quiere, porque es una campaña de redes sociales y es una campaña de votos de redes sociales, una campaña de votos jóvenes, en su práctica mayoría, que creo que ellos sí van a extrapolar los resultados nacionales. El resto lo veo más difícil. Y PDU, pues, ya tiene un trabajo de campo de hecho y Ciudadanos, el problema es que aquí, a nivel local, a nivel local no me refiero a UBEDA, a nivel del votante local, creo que Ciudadanos es bastante desconocido porque Ciudadanos ha empezado una campaña mediática como la de Podemos, la que Podemos empezó el año pasado, pero la ha empezado ahora. Por eso está viendo el resultado, ahora. Entonces, no sé yo hasta qué punto puede ser que ellos puedan llegar. Que mantengan esos 1.471 votos o al menos una cantidad similar que le facilitaría como mínimo un concejal y tal vez... Es que de esos 1.000 y pico votos de Ciudadanos... Casi 1.500 votos. Yo soy de los que creo que ahí hay votos de IPDU. Hay votos de IPDU. Y ese voto de Ciudadanos, hay muchos votos de IPDU. Y que en la autonómica votó a Ciudadanos porque era la opción. Y aquí hubo, creo recordar, casi más de 700 votos de UPyD en las últimas municipales y ahora no se presenta y hay que ver ese voto de UPyD si va para Ciudadanos. Guiños a esa candidatura de UPyD no ha habido por parte de nadie, ¿no? Porque de aquella candidatura se podría haber fichado a alguien, José María, pero no se ha fichado a nadie. Sí, hombre, yo lo que pienso siempre en estos casos es que cualquier asesor político siempre, especialmente en unas elecciones locales donde el cuerpo a cuerpo, donde normalmente se conocen mejor a las personas que encabezan y que forman parte de las listas, creo que algunas formaciones han acudido ya tarde a la hora de formar esas listas. Entonces, los dos partidos de siempre lo tienen todo hecho, no tienen problema. Pero las nuevas formaciones han empezado tarde a confeccionar esas listas, no las conocemos. Yo creo que cuando un candidato no es conocido tendrá que tirar de marca y bueno, Ciudadanos en ese caso se va a ver beneficiado. Aunque la última encuesta en Podemos ha descendido un poquito y creo que el voto de Podemos le está quitando al PSOE gente, más que a Izquierda Unida, aunque lo parezca, a Quimbal está quitando al PSOE, de todas formas también el PSOE creo que tiene un voto bastante fiel, incluso en las últimas encuestas más fiel que el del PP, pero a esos que se le han ido en el PSOE se van más hacia Podemos y menos a la abstención y en el PP más hacia la abstención que a Ciudadanos, casi el doble, casi el doble de la gente que se va del PP va más a la abstención que a Ciudadanos. Pero es significativo, fijaos cómo en las dos formaciones nuevas emergentes en todas las encuestas estatales y en los resultados andaluces presentan sus listas los últimos y además con personajes cuanto menos conocidos mejor, porque así se impone más la supremacía de la marca frente a las personas, porque podemos decir oye, y este José Javier Pérez Caballero y esta Soledad que va de número dos y este Miguel Ángel ¿Quién es? Miguel Ángel Ruiz ¿Y quién es el cuatro? Cuanto menos conocidos sean pues casi mejor, ¿no? Ya te digo yo que en las elecciones locales yo por lo menos y además Digo, para alguien que no ha hecho prácticamente política local que no ha comparecido en ruedas de prensa posicionándose sobre la situación del ayuntamiento ni sobre la deuda ni sobre la política de personal ni sobre nada, ¿no? En las grandes ciudades a lo mejor pueden obtener mayores réditos, ¿no? Pero en ciudades pequeñas yo creo que se tira de gente que conocía y de gente que incluso no pertenecen a la formación política como afiliados y demás pero que están acudiendo como independientes yo por ejemplo tengo amigos que han entrado ahora en la política incluso que tenían tradición de otro partido pero han entrado en el partido contrario de forma independiente y han entrado los terceros en la lista tengo una amiga que ha entrado en el ayuntamiento de Puerto Llano o sea que va a entrar en la lista del PP en Puerto Llano entraba la tercera y venía más bien del centro izquierda y la tradición es izquierda izquierda de toda la vida y bueno y nos comunicaba la noticia una anécdota que es curiosa porque nos comunicaba la noticia nos decía voy la tercera en la lista del PP y dije madre mía con el pasado comunista super rojo que ha tenido esta familia y esta muchacha independiente y en el PP en la tercera total el PP de Puerto Llano dicho sea de paso ha tenido cambios también últimamente había un candidato ahí que estaba arriba que había creado su propio perfil para que fuera un poco el que el que elogiase más al concejal de gobierno en el Google a ver cómo iban las cosas en Puerto Llano y veía el número 2 de Puerto Llano ha dimitido y le digo a mi amiga digo jolín vaya carrera que lleva ya está en el número 2 dice hombre con el número 2 y digo hombre si te ha dimitido el segundo de la lista y dice ah sí o sea que pues empieza bien no te entras lo que ocurre en tu propio partido eso es bueno también eso es muy bueno cuando alguien llega cuanto menos sepas mejor claro y o sea que yo veo el panorama político pero que muy revuelto y no sabemos por dónde van a salir los tiros hay gente que no sabemos dónde situarla incluso tradicionales de un partido dice madre mía este dónde se podía ahora o sea que José Manuel tú como lo has visto tú que has tenido oportunidad últimamente de hablar con gente del PP que tiene buena relación con Ciudadanos al menos sabes quiénes son que en fin has tenido también tus coqueteos hace años con el PSOE en fin que conoces un poco a todo el arco parlamentario diríamos dentro del parlamento local que es un ayuntamiento bueno vamos a ver yo creo que aquí lo que lo que han visto en UB da igual que se ha visto se está viendo en todos sitios un poco al analizar los resultados de la andaluza entonces claro en qué se traduce ese resultado el peligro que corre el bipartidismo es decir se requebrajan los dos grandes partidos PP y PSOE por muchos motivos trae a la corrupción y tal y surgen las nuevas opciones aquí ya tenemos hasta siete como decimos hasta siete siete o sea cinco partidos más más para elegir como has dicho tú efectivamente el PSOE tiene su núcleo el PP tiene su núcleo que tiene sus concejales digamos garantizados pero luego hay unos votos básculares mucha renovación en los bipartidismos aunque se haya tirado el segundo equipo como decía Santiago pero fijaos que Robles tan solo se mantiene él y tres más en puestos de salida y el PSOE pues ha mantenido un par de ellos además de la lideresa Antonio Olivares o sea se mantiene a su número dos a Javier Gámez a Jero y para usted de contar es que ahí está la clave porque claro ante ese votante basculante que ahora ya resulta que tiene un abanico más amplio donde elegir estos dos grandes partidos que es lo que han hecho ir a las personas buscar personas claves conocidas muchas veces que no están identificadas con el partido en el caso del PP clarísimamente con dos o tres nombres y en el caso de IPDU Francisco Javier de Ruy Ramos va de independiente o sea se ha ido a buscar personas la incorporación de la número tres Josefina Latorre también muy conocida se ha ido a buscar a personas que puedan frenar esa basculación de votos al miedo que hay a lo que pueda conseguir Ciudadanos o lo que pueda conseguir UEDA quiere que me parece que es la plataforma que se presenta oye y esa pequeña guerra entre PP y PDU yo te quito uno yo te quito a dos ¿quién es más PP? yo recupero oye porque aquí era como la guerra de Pizarro ya no está papá Pizarro su influjo ha desaparecido y el primer guiño el primero que presenta lista es IPDU y presenta una lista y en el último momento última semana Clara Isabel Almanza nuestro número cuatro y el PP Robles hasta el último momento Expiración Villalba y la recuperación tatatatatatam Miguel Ángel Higueras que había estado en la lista en el número tres de IPDU bueno yo creo que el que estos dos partidos al final por ciento es muy posible que que vuelvan a a converger después de ésta tú crees a elecciones es que roble se va a convencer que tiene que gobernar con luís o cuando no está roble no el problema no pasa como el problema de roble de la lista que si vemos la lista del pp para mí el problema del número para que se unan de nuevo pero a lo mejor a lo mejor robles dice lo mismo si no estuviera luisa todo esto sería una bolsa de aceite sí bueno pues igual se puede hacer cuando no esté ninguno de los dos pero que vamos que yo creo que la tendencia va a ser a que están están digamos condenado un poco a entenderse a entenderse y volverán y usted como lo ve don juan con su larga experiencia en esto de ver convocatorias electorales en úbeda de haber vivido por dentro lo que era la izquierda haber estado también en un proyecto que fracasó en las últimas elecciones o al menos apoyó públicamente a ciudad habitable que no llegó a conseguir concejal ahora esta agrupación electoral ubeda quiere izquierda unida el psoe y el resto del arco pues un panorama bastante complicado difícil de predecir pero vamos alguna alguna extrapolación no se pueden realizar si en primer lugar estaba ajustando la cuenta se presentan 168 personas de las cuales una de las características principales es que va un predominio en casi todos los partidos de gente bastante joven en mucha gente que no se le conoce en el mundo de la política como en el mundo de los partidos en el mundo de los problemas políticos o de los problemas de ciudadanía que haya que tengamos en nuestra localidad gente que no se han identificado en muchas ocasiones de una manera muy directa en problemas o en el partido eso sí estamos viendo tú mismo ha comentado los demás compañeros que se han intentado los cabezas de lista han ido a pescar en en familias la familia tal que era típicamente de tal partido y pescamos a alguien de esa familia para quitarla de uno a otro para que para intentar contar con esos votos puesto que efectivamente el psoe y el pp aquí en ubeda yo diría que más de cuatro los cinco concejales prácticamente lo tienen asegurado el psoe no ha bajado nunca de siete y el pp incluso en su amaneceres tenía cinco en el año 87 tenía cinco concejales cuando era alianza popular no pero desde que era pp ya en el año 87 o sea hace unos pocos años tenía cinco concejales lo tanto una muchas personas metiéndose una característica de edad pero fíjate que diferencia que aquí en ubeda históricamente pp y psoe sumaban pues 16 17 concejales de 21 y ahora estamos hablando tú dices garantía 5 más 5 ya que puede haber hasta 10 que no sean ni psoe ni pp o 9 11 11 pueden ser 11 los que se repartan entre los otros hombre creemos bueno yo creo seguro que ni pp ni psoe van a sacar 5 probablemente sean 6 7 6 8 8 7 por ahí por ahí jugaría porque es lo que comentaba antes gente joven si nos ponemos a mirar las listas del psoe pues por ejemplo creo que va una nieta de merino uno que fue concejal allá por el año 91 entonces una hija de amezcua están pescando los del pp pues también ha comentado se ha comentado alguna gente muy conocida dentro del mundo del pp que también lo han recuperado para qué pues claro para las marcas para las otras marcas el pp pues tiene dentro dentro de su mismo electorado dentro de la de un electorado de derecha o centro derecha pues tiene a ciudadanos y tiene a y pd u el peso es pues ya tiene de siempre a la izquierda a izquierda unidad ahora sale también los de v da puede también a la izquierda quiere perdón que aunque querer sea poder claro algunas veces otras no ciudad habitable quiso y no pudo claro ciudad habitable a la cual yo apoyé por supuesto no contaba no contaba con todo el apoyo que le da a v da quiere desde fuera podemos le da una garantía una serie de votos que nada más que la gente cuando diga entonces todos son los de podemos allí voy y votó no sin embargo lo de v da ciudad habitable era una desmembración una separación de izquierda unida por lo tanto eso ya hace ahora creo creo que ni ciudadano ni v da van a sacar los votos que sacaron por ejemplo la andaluza van a sacar menos van a sacar menos porque el partido andalucista el partido andalucista hay una cuestión que se dice siempre mendieta con sus 18 o 19 años más o menos siempre en las municipales implica los resultados de las andaluzas sí como mínimo es ahí va 300 votos y él supera los mil bueno pero eso era cuando no se presentaba pero que ahora en esta ocasión él se ha presentado el que iba el número uno en la andaluza por jaén era él es la misma persona eso que ahora saque el triple de votos yo lo veo difícil yo eso lo veo difícil puede puede ocurrir que sí que salga o que no salga pero que si antes lo del andaluz eran otras personas pero era él bien vamos a hacer un juego porque estamos a poco más de un mes para las elecciones supongamos que estamos elaborando ahora una página de información política de un periódico y vamos a la infografía en este momento desde vuestra opinión personal flecha para arriba flecha para abajo con un con los partidos cuál es tu flecha para arriba y flecha para abajo bueno como como ya decía antes que incluyo a los siete sé que tocan balón los siete no es muy escueto bien si tocan balón los siete no habrá grandes diferencias y habrá un factor determinante que creo que sin ningún tipo de complejo o sea que efectos de pactos de entender era y demás no es la cosa de hace cuatro años que era un tema tabú no una vez que pase el día el día 24 de mayo se acaban los complejos entonces se formarán corporaciones en cada sitio y bueno respecto a vda pues lo normal yo aspiro a que sea un ayuntamiento normal pues sí que no tengo tu deseo digo flecha arriba o flecha abajo claro ahora mismo en este momento después presentar sus listas y un final yo veo con flecha arriba por tendencia por lo que oigo en la calle este y fecha y flecha para abajo pues a perenganito porque parece que no ha cubierto expectativas pues crecimiento de pd u caída de pp estancamiento probablemente del soe estancamiento pero que lo mismo la fuerza mayoritaria de la totalidad y el resto de formaciones pues 2121 tal en esa franja se puede mover santi flecha arriba flecha abajo yo coincido con el embajada de embajada de pp eso va a seguir prácticamente igual y pd u creo que va a seguir igual yo creo que hubiera quiere levantar muy fuerte porque tiene su es que ellos tienen su abonado y su abonado creo que es la única la única formación extrapolable la única pero dos mil seiscientos y cincuenta votos en locales son cuantos y me permití un en fin se sobraban se sobraban algunos votos dos minutos y tiene que haber opinión para todos que hay una franja de la juventud que no vota que son los centenares que ya son centenares de uberta se está en el extranjero movilidad laboral cultural verdad que decía la ministra báñez eso no pueden votar que se tienen que censar el consulado y no lo pueden hacer y eso no iban a votar a las fuerzas tradicionales minuto y medio algo más santi no es que quiero que sólo encontrar volables por eso porque hay una campaña de redes sociales y lo van a seguir manteniendo algo de bajada de pp su vida tal vez vd quiere maría yo después de analizar los resultados que tuvimos ocasión de hacerlo de la autonómica pues me reitero yo creo que el soy debe subir aunque sólo sea por la gestión que ha hecho el pp el pp bajará bien de 20 y los demás y pd puede que le quite algo al pp y los demás por supuesto van a subir con respecto a lo anterior ya lo suben es lógico vamos arriba y abajo abajo pp va a perder el pp el soe se mantendrá quizás suba suba un poco ciudadanos creo que va a entrar con fuerza y pd u más o menos se va a mantener juan yo coincido bastante lo que veo es que en las pasadas en las pasadas municipales no ganó pepe roble y perdió marcelino sino que fue el ambiente de la de la nación lo que hizo que el que marcelino perdiera por su partido y pp roble ganará por su partido y ahora entonces ahora pues creo coincido pp bajará porque tiene aquí dos competiciones en dos competidores el peso se puede estancar y ciudadanos y hueda quiere entrar con más o menos fuerza no sabemos bien pues ahí tienen un primer pronóstico a falta de poco más de un mes para las elecciones municipales del 24 de mayo que seguiremos analizando en sus preliminares aquí en el pasacalles adiós y y